El Tequila Como una leyenda en un momento mítico y enigmático Cuentan los antiguos que un día La diosa Mayagüel atravesó un agave con un rayo Este rayo lo incendió y lo cocinó Creando una bebida dulce que nadie conocía Y que le encantaba a quien la probara Así nació el Tequila y su imbatible recorrido por el tiempo Pasaron cientos de años Y a las costas mexicanas arribaron los españoles Provocando un profundo efecto en la historia Pero el Tequila no dio paso atrás Al contrario, se utilizaron los conocimientos europeos En los procesos de destilación para darle más fuerza Y esta fortaleza se grabó en el corazón de todos los mexicanos Para el siglo XVII ya estaban en pie las primeras fábricas de Tequila Algunas que hasta hoy en día Siguen produciendo esta bebida con la misma tradición Y con la misma pasión que los llevó a representar a un país entero Las puertas se siguieron apareciendo en el recorrido de un México que quería ver la luz como nación Cuando todos estaban divididos Y donde lo único que tenían en común Era el Tequila Esto fue hace cientos de años Cuando el país luchaba por tener una identidad Y el Tequila estaba ahí para ofrecérsela a los mexicanos Pasaron casi 100 años para que el Tequila acompañara a México en una nueva batalla Esta vez la revolución Durante esta época llena de nacionalismo y de pasión Los revolucionarios se encargaron de defender la justicia en nuestro país Y el Tequila, de acompañarlos en su historia y de fortalecer la suya Pero salgamos de guerras y vayamos a un mejor momento El ser mexicano dejó de ser algo que veíamos en las calles Para ser algo que nos sentíamos orgullosos de ver en el cine El Tequila se convirtió en un protagonista Y tomó un gran impulso para alcanzar el mayor logro de su historia El Tequila ganó la denominación de origen para que solo aquí En nuestras tierras mexicanas pudiera ser producido Respetando así la lucha y el esfuerzo del Tequila Para ser una bebida única y 100% mexicana Después de acompañar a México en su historia El Tequila se encuentra en el corazón de todos y de cada uno de los mexicanos Y por supuesto en los mejores bares y restaurantes del mundo Pero para ello ha sido necesario el apoyo, el respaldo y el respeto Que Casa Pedro Domec y Sausa le han dado a través de los años Llevando una parte de nuestra historia al mundo entero A través de los mejores tequilas Como Tezón, Tres Generaciones, Hornitos, Agavia, Cien Años y Real Hacienda Tequilas que representan el orgullo por nuestra historia La pasión por nuestro presente Y el entusiasmo por nuestro futuro Que forman parte de una historia que está lejos de llegar a su fin Y que seguramente pronto otros contarán orgullosamente Pero eso será más adelante Mientras disfrutemos que el tequila es nuestro Y que también es un tributo a nuestra grandeza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video